Estamos nuevamente en la Argentina, estamos en Resistencia, estamos en el Chaco con la movida del Santo. ¿Quieres verla? ¿Con la cocina de la semana? ¡Sí! Buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches, el Santo. Muy bien, todo lindo. Antes de llevar a los labios, ¿lo probás? Sí. ¿Al café? Odio. ¿Y lo otro? También. Antes de llevar a los labios, ¿lo probás? Sí. ¿El café? Sí. ¿Y lo otro? También. Antes de llevar a los labios, ¿lo probás? Sí, por supuesto. ¿El café? Sí. ¿Y lo otro? También. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? ¿Y lo otro café también? ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? Antes de llevar a la boca, ¿lo probás? ¿El café? ¿Se está caliente o frío? Sí. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? También. Entre Brasil y Argentina te muestro la movida de resistencia. Te muestro la movida de néctar con la consigna de la semana. Por supuesto. Sí. Antes de llevar a los labios, ¿lo probás? Vamos a ver qué responde la gente. Esto es Entre Cielos y Infierno. Después, seguimos con más. Antes de llevar a los labios, ¿probás? ¿El café? ¿Y lo otro? Tampoco. Antes de llevar a la boca o a los labios, ¿lo probás? Odio, odio. ¿Tú no es el café? Sí, bueno. ¿Y lo otro? También. Antes de llevar a los labios, ¿probas? ¿Antes de qué? De llevar a los labios. No. ¿El café? Antes de llevar a los labios, ¿probas? ¿Puede ser? ¿El café? No me gusta, me sé café, pero... ¿Y lo otro? Sí. Más vale. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está pasando la noche de néctar? Bien, bien. Antes de llevar a los labios, ¿probas o no? El café. Ah, ¿qué? ¿Y lo otro? No. Buenas noches, ¿de la de mí? ¿Cómo estás? Bien. Antes de llevar a los labios, ¿probas? Bien. ¿El café? Bien. ¿Y lo otro? Bien. Bien. ¿Y lo otro? Bien. Ah, vale, papá. ¿Y lo dos juntos? Eh, mi mano derecha, papá. Mi mano derecha. Dale, pa' la cocina. La cocina. Antes de llevar a la boca, ¿probas? ¿Cómo, cómo? Antes de llevar a la boca, ¿probas? Sí. ¿El café? Sí, por supuesto. ¿Y lo otro? Bien. ¿Y lo otro? Bien. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? Antes de llevar a los labios, ¿lo probás? No. ¿El café? No, no, no. ¿Y lo otro? Depende. Antes de llevar a los labios, ¿probas? No. ¿El café? ¿Y lo otro? Milagro, buenas noches. ¿Qué noche, Héctor? Vamos a la cocina de la semana. Antes de llevar a los labios, ¿lo probás? ¿El café? Sí. ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? De esta forma llegamos al final de otro programa de Entra el Cielo y el Infierno. Espero te haya gustado todo lo que te mostré y no te olvides, pensá en Brasil porque podés viajar de cualquier manera, con tarjeta de crédito, de débito y por supuesto se puede comprar reales en Brasil. Nos encontramos el próximo domingo, ¿sí? 15.30 horas. Que tengan una muy buena semana. Chao. 19.30 horas. 20.30 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.